Me gustaría poder algún día decir, mirar atrás y decir, ya tengo 30 años de carrera. No me gustaría ser un éxito de un verano, de un disco, no. Sabes, mi primer disco es la base, y por eso hay que hacerlo bien, y por eso pongo tantas ganas, porque es la base de una carrera que tiene que llegar lejos. Y el trabajo, por eso te digo que me queda todo, el mantenerme ahí, ¿no? Y te preguntan, esto es efímero, ¿cuánto durará? O sea, eso depende de ti, o sea, yo tengo un público, muchísima gente que me quiere. Si yo sigo haciendo buenos trabajos y cuido con el cariño, a esa gente, esa gente nunca te va a dejar. O sea, nunca te va a dejar tirado. Eso te asegura estar siempre ahí. O sea, es más sencillo de lo que la gente piensa. Desde luego yo me encargaré de hacer los mejores trabajos y de darles todo mi cariño. Ni nosotros, chica, que no entendemos por qué, por ejemplo, tú y Gustavo vais de tan buen rollo y sin guardaespaldas, y otros, bueno, no es que sean malos, pero nos dan un trabajo. La chenoa, que mucho sonrisa y da mucho darse por sus fans, pero es una profesional del escaqueo. No hay comentarios. Qué contraste con la inocencia del calimero convertido en sex symbol Bustamante, que le preguntan por la cantante de Miami's Home Machine, pues contesta. Parece que ha llegado el amor a tu vida. Bueno, el amor, el amor no ha llegado, de momento la amistad, yo tengo 20 años, no tengo... Otra cosa es que le creamos, pero bueno, tiene buen intento. Mira cómo te queda, ¿eh? Que está guapa. Que está guapa. Mira qué chiquitina, ¿qué tal queda? ¿Me quedas bien? Sí. ¿Seré buen padre? Nada muy variado, ¿no? Soy un chaval joven, ¿no? Y tengo que llevar una línea no me ir de traje y corbata. Yo sé lo que se siente, no necesitas hablar, la realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final, viciéndote de gloria, para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra, y este sube, y este sube, le juro al amor. Que cuando te caigas te voy a inventar, nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás, en la oscuridad, le juro al amor. Que el temblor más fuerte no nos vencerá, porque ese valiente es amar de verdad. Te encontraré, me encontrarás, en la que empezar. Me cura el amor, que quedan héroes todavía. Entre las cenizas se asoma en la tierra, siempre habrá rato. Ahora se concentra en su música, aunque por supuesto, se ve formando una familia junto a la mujer de su vida. Acaba de nacer una prima mía, en mi familia una cosa, y dices, ¿qué se sentirá? ¿qué quieres dar? Pues soy un niño, yo todavía no puedo pensar en eso. Y el día que encuentre a mi pareja, por supuesto que sí. Para el maravilloso equipo técnico y nuestro chico de seguridad. Muy feliz, ¿por qué? Porque yo me levanto por la mañana, salgo de mi casa y voy a trabajar y voy a hacer lo que más me gusta. ¿Qué más puedo pedir? Levantarme por la mañana y saber que mi trabajo no, que mi labor diaria, o sea, mis deberes son lo que más quiero, lo que más me gusta.